¿Qué tal? Saludos y abrazos en estéreo. Bienvenidos a capítulo estreno de Maxi Vinil, el canal del vinilo. Soy Cristian Chico Pérez, los saludo desde Santiago de Chile a toda la comunidad de amantes de el vinilo. Hoy capítulo dedicado a 24-7. Hicimos hace ya un par de semanas esta encuesta en el canal, en la pestaña de comunidad. La gente que está suscrita le llega ahí un aviso, le aparece que estamos haciendo esta encuesta para elegir qué canción de 24-7 era la que tocábamos el día de hoy y ya les voy a contar cuál es y cuál es el resultado de esa votación. 24-7, grupo de dance, de Eurodance holandés, formado en 1989, básicamente desde el cerebro y la idea del productor Ruth Van Rijgen. No sé si lo dije bien, sorry a mis amigos holandeses. Y que básicamente él estaba en las sombras produciendo y componiendo y tenían como front man o front girl a Nancy Cullen y MC Fix It. Ricardo Obermann, ese es su verdadero nombre. Con esa formación, más dos bailarines graban en 1989, I Can't Stand It, que es este, su primer gran éxito, que es la que más me gusta a mí. Vamos a ver si ganó esta o no. Y se convirtió en un hit, no solamente en Holanda, sino en el resto de Europa, número uno en Italia. Temón, sí fue un hitazo. Este, I Can't Stand It. Pero como se había grabado solamente en, había sido un éxito más bien local, ellos contrataron a un manager que les dijo, saben que está buena esta canción, pero yo creo que deberíamos regrabarla, para darle un poquito de mejor sonido y más peso, para que sea aún más internacional. El día de la grabación, de esta nueva grabación, en el fondo que se iba a regrabar, la canción ya había sido un éxito local, MC Fix It, que además era el compositor de la letra de I Can't Stand It, no llegó al estudio y no apareció más. Luego dijo que no, que ya no quería seguir con el proyecto. Así que el productor dijo, bueno, ¿qué hago? Y es ahí donde aparece Tony Danson. ¿Quién es? Captain Hollywood, que es finalmente el que graba la versión más famosa de I Can't Stand It, que es la que nosotros conocemos y es la que sonó por este lado del planeta. Se lanza esto y la canción es un hit, bueno, mundial ya, pero fíjense que el dinero no entraba. Era el número uno en prácticamente toda Europa, la canción era un hitazo y ninguno de los integrantes veía dinero. El productor Ruth Van Reijen dice que le adelantaron algo de plata, entre medio de la compañía disquera que los grabó originalmente quiebra. Así que son un éxito, pero no entra dinero. Lanzan un segundo single en noviembre de 1990 con Captain Hollywood, que se llama Are You Dreaming, que también fue un éxito, pero insisto, no se veía ganancia. Así que Captain Hollywood dijo, ok muchachos, buena onda, yo no puedo seguir en este proyecto si no recibo dinero. Y él se va a hacer carrera solista y ya saben el resto de la historia, Captain Hollywood Project tiene mucho éxito con More & More, que fue un hitazo también a comienzos de los 90. Nueva compañía disquera, manager, dicen, bueno, tenemos que seguir adelante y consiguen un contrato. Y aparece Stacy Panton, este nuevo rapero que tenía el nombre artístico de Stacy. Y con ellos, y con él graban, digo, con Nancy Cullen, la cantante original, y con Stacy graban los éxitos que vendrían después. Grabaron uno que se llamaba It Could Have Been You, que no obtuvo mucho éxito. Ahí como que se asustaron un poco y dijeron, bueno, parece que 24x7 no va a repetir el éxito de I Can't Stand It. Pero en agosto de 1993, inspirados en la música House y Dance que estaba sonando en Europa, Stacy compone Slave to the Music, que se convierte en su éxito más grande en la historia. Esa es la canción más famosa de 24x7. Tienen varias. Is it love? Take me away? Leave them alone? I can't stand it? En fin. Pero el éxito más grande es Slave to the Music y se convierte en un hit. De ahí grabaron varios más con esta formación. Luego Nancy Cullen se va de la banda. La banda trae a otra vocalista. Stacy tiene problemas, estuvo preso por tráfico. Una historia bien sordida. Hay un documental con la historia de 24x7. Si quieren ver lo que cuenta todo esto, está increíble. Está disponible ahí en YouTube, lo pueden buscar. Ahí si alguien quiere, me pregunta, le dejo el link. Pero la historia de 24x7, en principio de los 90 fue un hitazo. Vendieron más de 20 millones de discos en su carrera. Hoy Stacy está haciendo shows, a pesar de que, o estaba haciendo shows, se retiró hace poquito. Nancy Cullen volvió a la cantante original con los bailarines originales. Y anda girando en Europa donde la llaman. Así que 24x7 sigue de cierta forma, pero no como los conocimos. Y hoy les voy a dejar esta canción, porque la que ganó fue Slave to the Music. Es la canción que ustedes eligieron y decidieron que tenía que ser la canción que tocamos hoy día aquí en este capítulo de Maxi Vinil. Recuerden, dejo este track de regalo, por supuesto, a mis patrocinadores. Ya saben la dirección. Aquí está Slave to the Music. Vamos directo a la música en este capítulo de Maxi Vinil. Dedicado al Eurodance es 24x7 con Slave to the Music, sonando aquí en Maxi Vinil. Slave to the Music. I'm the Slave to the Music. Take your time, find a way to control the line. Let the record get into your mind. Let it start to renovate. Do it good, do it now, and don't you wait. I'm an addict, I don't give none. Yes, I'm hooked to the music on the run. If you want to be a high, take the score and give me more. Slave to the Music. I'm a party freak. And I really mean a freak, every day of the week. I can't live my life without jamming. That is why my life is so slamming. I'll take you up to a place where you've never been. Far away from home and then back again. Get ready for this and get dressed. Because when you miss the boat, you're going to be stressed. Yeah. Three, two, one, count down and the party has begun. Let's do it right now, let's go for it. Because I feel for you when I show for it. S-T-A-Y-N-C. If you want to have fun, you better call me. Get down, get down to the sound. I mean, down. S-T-A-Y-N-C. S-T-A-Y-N-C. ¡Suscríbete al canal! 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 La luna, la luna, la luna, la luna La luna, la luna, la luna La luna, la luna, la luna La luna, la luna